Tras el umbral de mis temores De mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados El sábado 6 de noviembre se cumplieron 75 años de la educación de la escuela 458 Domingo Faustino Sarmiento de Virginia en esta pequeña localidad del departamento castellanos ubicada sobre la ruta provincial 13 en la intersección con la ruta 69S hacia Moisés Ville toda la comunidad vivió un emotivo acontecimiento La comunidad educativa y la comisión de festejos organizó la fiesta para volver a reencontrar a quienes en algún momento pasaron por las aulas de la escuela 458 Domingo Faustino Sarmiento Todo dio inicio a las 19.30 en el recinto escolar completamente remozado con la presencia de las autoridades siguientes el presidente comunal de Virginia, señor Gabriel Pandolfi la directora regional zona 3, licenciada Mirta de Gómez Díaz la jefa de supervisores, señorita profesora Ana María Maranzini el supervisor regional, profesor Julio Lloris los presidentes comunales de localidades vecinas escuelas invitadas especialmente que participaron con sus abanderados luego del ingreso de las banderas argentinas y de la provincia de Santa Fe portada por Vanina Cortés y escoltada por Elina Peirano y Daniel Cortés y por Antonella Fraire escoltada por Karina Soce y Valeria Pérez respectivamente fue entonado el himno nacional argentino de inmediato la alumna de quinto año, Yamila Ibarra tuvo a su cargo la poesía Mi Nueva Escuela a continuación para referirse al acontecimiento presente y futuro uso de la palabra la directora Susana Bertiche un puñado de emprendedores con fe, esperanza y voluntad inquebrantables sumaron sus esfuerzos y mirando al futuro hicieron realidad una ilusión trayendo la educación a nuestro pueblo se había creado la escuela primaria y desde entonces se fue forjando esta historia nuestra historia, convivencias y emociones que hoy afloran en alegres recuerdos de promociones que encadenadas como eslabones fueron nutriendo a la sociedad de personas íntegras autónomas, responsables, solidarias que con esfuerzos enfrentaron con decisión y coraje los distintos caminos que la vida les brindó sin olvidarse de sus compañeros, maestros ni de su pequeña gran escuela pasado se fue construyendo el maravilloso sueño el de estar compartiendo este hermoso reencuentro en los 75 años de educación llenándonos de alegría y fuerza para seguir trabajando con orgullo, con entusiasmo y compromiso en beneficio de todos los niños de hoy, de mañana y de siempre mi nueva escuela manos fuertes, manos hábiles cambiaron de forma mi escuela pintaron las aulas y hasta perfumaron la tierra cada día al llegar le pedimos a Dios trabajo y felicidad compañeros y maestros como palomas blancas compartimos momentos hermosos con canciones de esperanza trabajamos con amor la cuidamos con dulzura porque es la esperanza de nuestros sueños risos y fantasía autoridades presentes docentes queridos alumnos ex alumnos público en general amigos de esta escuela de Virginia realmente en este momento al ver juntos a los niños a los ex alumnos a toda esta gente tan entusiasmada por festejar los 75 años de su escuela se siente una emoción muy grande y realmente pensamos en lo que sucedía hace 75 años en ese encuentro de los niños con su maestro en el sacrificio para poder venir a la escuela de distintas maneras tal vez a caballo o en sulqui o con la volanta y el maestro esperándolo y ese encuentro que era tan importante porque la escuela en ese momento le brindó la posibilidad de manejarse con un lenguaje común y en muchos casos en nuestra zona debido a la inmigración a unirse los inmigrantes con los habitantes de la zona a realmente transformarse en argentinos y esta escuela en el transcurso de sus 75 años eso es lo que fue logrando con grandes esfuerzos pero con muchas alegrías y hoy realmente tenemos la escuela con este edificio con sus alas tan cómodas con los niños que no solamente concurren de primero a séptimo sino también en nivel inicial y en el octavo y después el año próximo el noveno es decir, que van a tener 10 años de escolaridad con un intento de enseñar todo aquello que sea importante para que vuelvan a su región en su región a manejarse en lo rural es decir, la escuela en este momento no solo pretende darle a los niños la posibilidad de ese futuro fuera de su lugar sino ese arraigo en esto, por ejemplo que es tan hermoso para vivir y donde la gente puede encontrarse todos los días educando también no nos tenemos que olvidar que todo esto se consiguió por la ayuda de los cooperadores durante todos estos años y por la ayuda insustituible de los padres realmente los felicito a todos por este encuentro por este festejo y por esta hermosa escuela como desde el inicio esta escuela 458 de Virginia ha tenido alumnos judíos y cristianos la bendición en ese momento estuvo a cargo del oficiante Luis Liebenbuk y finalmente del diácono Alejandro Muña este momento tan importante para Virginia y para la comunidad educativa el descubrimiento de placas recordatorias lo efectivizaron las autoridades presentes una de la cooperadora de padres y exalumnos y la otra plaqueta del club de madres también Bulacio presidente comunal de Humberto Primo procedió a efectuar la entrega de una plaqueta en nombre de la comunidad tumbertina a la directora del establecimiento señora Susana de Bertiche En la continuidad del acto oficial los organizadores quisieron testimoniar por ejemplo a quienes han donado el terreno para la construcción de esta escuela los descendientes de Simón Berrone Domingo Berrone Juan Berrone y Francisco Berrone se acercaron a recibir un presente en forma de agradecimiento porque allá por 1935 esta familia hizo la donación del terreno donde hoy está construida la escuela 458 también recibieron presente los familiares de Catalina Tarabla ella recibió su título de maestra y comenzó a dar clases luego fue directora y más tarde se jubiló siempre en la misma escuela meritoria trayectoria también recibió un presente la ex directora Palmira de Ruffini el momento emotivo también fue la imposición de los nombres a las nuevas aulas Ángela Peralta Pino en el nivel inicial una mujer humilde que dedicó su vida entera a educar niños mujeres y hombres descubrieron la señora Susana de Bertiche la primera docente Silvina Campo Mane y la docente actual Ana Astore después el nombre de San Martín a una de las aulas que se ha refaccionado pero que fue la primera aula que ha tenido esta escuela originariamente José de San Martín después dos exalumnos muy queridos por esta pequeña comunidad que se criaron y se educaron y que fallecieron Maricel Ollero en el 93 y Daniel Ollero en el 89 La sala de tecnología lleva el nombre de Proyecto Schallenger homenaje a un proyecto científico siendo uno de sus tripulantes una docente y también Catalina Tarabla y Adriana Boaglio era el nombre de la última imposición del aula porque estas dos docentes con guardapolvos blancos llegaron de distintas localidades dando dedicación y esmero fallecidas que trabajaron en este establecimiento la señora Tarabla se desempeñó como docente directora hasta su jubilación falleció el 3 de marzo del 68 y Adriana Boaglio docente joven de la localidad Humberto Primo falleció el mismo día del patrono de la escuela el 11 de septiembre de 1988 en servicio de esta institución esa voz que entra sin llamar a perturbar a enloquecer un momento también que mereció especial atención los descendientes de Armando Bacci portero por muchos años de esta escuela recibieron un presente de recuerdo y en él el homenaje a todos los porteros que se han dedicado desde siempre a llamar a los chicos con la campana un hecho tan significativo en las escuelas rurales el acto académico culminaba con la recorrida por las nuevas instalaciones y el primer contacto con aquellos que retornaban después de mucho tiempo a esta escuela nuestra cámara también recorrió casi paso a paso todas las nuevas instalaciones y mostramos estos recuerdos que me entrego de más y las zonas que pasan tan lento me dejan atrás y me mira mi alma no me niegues tu luz quiero ser como el aire meterme en tu cuerpo y en tu corazón sé que todo en tu vida es un toco y memoria si esperas un momento yo quiero mostrarte lo que es el amor y si esto no resulta al menos pude sentir que a pesar que a pesar de estar lejos alguien de este mundo sintió algo por mí ilumina mi alma no me niegues tu luz quiero ser como el aire meterme en tu cuerpo el club deportivo Virginia cedió sus instalaciones gentilmente para que en su predio deportivo se levantara una carpa gigante donde albergó a más de 400 comensales que compartieron y recordaron vivencias de aquellos años pasados la torta de los 75 años del aniversario de la educación en Virginia y una presentación realmente muy distinguida para esta ocasión tu corazón mira mi alma es la única verdad más que las estrellas que hoy nos cubren tú eres mi única verdad más que el sol más que cuando reluce tú eres la única bajo esta carpa también fue presentada la revista de los 75 años que encierra la recopilación de datos y fotos del paso de la educación en Virginia de los 75 años de los 75 años eres quien convierte en poesía cualquier frase tonta día a día eres quien despierta mis mañanas la seguridad mi fuerza y calma tú eres tú eres la única verdad y eres por quien yo quiero llegar tan lejos tú eres mi única verdad eres por quien yo canto lucho y sueño eres quien convierte en poesía cualquier frase tonta día a día eres quien despierta mis mañanas la seguridad mi fuerza y calma eres quien me arranca mi sonrisa porque cada nota te hace brisa que mientras me sigas inspirando vas multiplicando melodías si la luna viene y me baja un sol por mucho que me pida nunca haré un trato si lo que me pide es contra tu amor no pienso renunciar a ti ni un rato si la luna viene y me baja un sol por mucho que me pida nunca haré un trato si lo que me pide es contra tu amor no pienso renunciar a ti ni un rato que eres quien convierte en poesía cualquier frase tonta día a día los organizadores jóvenes que integran las distintas comisiones internas de los 75 años de festejos estuvieron convocando a este lugar a los integrantes presentes por supuesto de las distintas promociones y también los maestros que han pasado a través de tantos años en esta escuela 458 de Virginia que Teleregión compartió el buen momento y también por supuesto el reencuentro de aquellos que recorrieron muchos kilómetros algunos para volver a encontrarse junto con sus compañeros este también fue un momento muy emotivo fue la entrega de obsequio y presente a los primeros alumnos que estaban presentes el caso de Orlando Sanuzzi el caso de Dominga Berrone de Bernard Florinda Colombo Segunda Berrone Herminda Berrone Renato Berrone Chocha Carlen Hilda de Bachi Italia de Lunek Pedro Lunek Clelia Apache Irma Chipolatti Zulema Berrone Domingo Peirano y Cayetano Colombo ellos se han llevado por supuesto los mayores aplausos primeros alumnos o integrantes de la primera camada de alumnos que ha tenido esta escuela 458 de Virginia un boleto directito al cielo abordando el vuelo entre tus brazos tengo un trabajo suficiente para darnos el lujo de pagar junto a la renta y lo demás es lo de menos y corre todo a mi cuenta los recuerdos iban fluyendo realmente de una manera muy importante entre todos ellos que en algún momento formaron el primer grupo de alumnos que ha tenido esta escuela de Virginia un reconocimiento muy especial el aplauso y las fotos para el recuerdo y también obviamente para la cámara de teleregión hoy cuando lo nombraron se me cayeron las lágrimas fue una excelentísima extraordinaria maestra la acotación la presencia de renato berrone haciendo referencia a la maestra catalina tarabla hicimos mención anteriormente distintos integrantes de promociones desde el año 1924 a 1998 eran los que recibieron presentes y también alguno hizo uso de la palabra este recuerdo me llena de alegría y emoción este hermoso encuentro imaginé muchas cosas para este momento no sé si llegaré a decir las todas son tantos años lo que pasaron casi una vida como no acordarme las muchas experiencias compartidas en esta escuela querida orgullosos y contentos llegábamos con nuestros útiles abrigados en las paredes hospitalarias de nuestro mundo grande aquí mi mente se tradura de recuerdo cierro los ojos y los veo como entonces para mis maestras y compañeros vaya este amor que guardo en mi corazón algunas veces de paso por este suelo amado he vuelto a pararme frente a la escuela y mis evocaciones la llenaban de duendes niños ayer hombres y mujeres hoy acesoraremos en nuestro interior las vivencias emocionadas de este momento formulo mi voto para que todos seamos niños otra vez para realzar nuestra memoria a nuestros queridos compañeros que ya no están por los que nos han precedido en el uso de la sonda otro fue su destino pero hoy ellos están aquí con nosotros en nuestra vocación con reminencia de infancia traído por el tiempo la escuela que nos regaló un día su amparo nos acerca a la recordación de aquella nuestras dulces maestras primeras vías de nuestras vidas recién amanecidas para ellas también nuestra gratitud permanente solo me renta decirle sea externa esta amistad que supimos conseguir con esta música aplaudimos entonces también este lindo encuentro este lindo momento el profesor el profesor Julio Lloris la directora la Susana de Bertiche y las tres docentes de la escuela 458 actual llevaron a cabo el corte simbólico de la torta aniversario para que después todos compartan ese buen momento y el exquisito sabor de la torta seguían desfilando las distintas promociones aquellas personas que colaboraron a través de los tiempos con todo lo que significó deambular a lo largo de 75 años en la escuela 458 de Virginia 56 al 65 56 al 65 56 al 65 bueno promociones bueno chicos la patria gente patricina haciendo bateras para la finicidad atención militares que voy a matar armas al hombro para dar y marcha el grupo de danza folclóricas de la escuela de artes y idiomas de Humberto Primo que dirige el profesor Mario Bravo presentó una serie de bailes que deleitaron a todos los presentes das una puerta con tu compañera con la trasera con la delantera por ese costado por el otro lado con ese rodito con el el codito con el el oído también los sentidos una mano al hombro de Humberto Primo que ha hecho chicos esta manera por acá esta manera por allá sonrerito y sonrerito sonrerito en su lugar por un bar ¡Oh, rumba! ¡Oh, rumba! ¡Oh, rumba! Bueno, ya estamos compartiendo esta fiesta de los 75 años de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Virginia con un ex alumno, el doctor Meyer Krupi. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Disfrutando de esta reunión que me trae recuerdos de algunos años atrás el reencuentro con compañeros del entonces y vivenciando todo lo que se ha evolucionado en este tiempo. Recuerdo desde el primer año la manera con que llegaban los chicos a la escuela, las grandes dificultades que tenían en recorrer las distancias para llegar a la escuela con caminos de tierra, sin otros medios de comunicación, no había teléfono, ni luz eléctrica. De modo que voy reconociendo la evolución de todos los aspectos de esta zona y los beneficios que se fueron logrando con el transcurrido de los tiempos, los avances tecnológicos que son aplicados para que los chicos puedan llegar a la escuela y facilitarles el aprendizaje. Pero algunas cosas que se mantienen con el tiempo inalterables que son los sentimientos que reviven el reencuentro, el amor al terruño y el sentimiento de permanencia en esta región. ¿Usted nació aquí en Virginia? Yo nací en la zona rural de Virginia. ¿Y su escuela primaria la hizo en esta escuela? La escuela primaria la hice en esta escuela que estamos festejando el 75 aniversario y la escuela secundaria la hice también yendo desde la zona rural de Virginia hasta la localidad muy seguida. ¿Y después el camino a la universidad? Después en la ciudad de Rosario, estudié medicina, al recibirme ya me quedé radicado en la ciudad y desarrollé toda mi actividad profesional y social, política, dentro del ambiente de la provincia y en Rosario. ¿Actualmente usted es concejal en la ciudad de Rosario? Actualmente soy presidente del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical en el Consejo de Rosario. ¿Y también tuvo actividad como miembro del gabinete del intendente, el doctor Sandizaga? Sí, fui durante dos años secretario de gobierno de la municipalidad de Rosario. Y yendo un poquito más atrás en el tiempo, también recordamos su paso por el gabinete del entonces gobernador, don Carlos Silvestre Veña. Claro, precisamente mi reencuentro con quien me entrevista en este momento, data de algunos años atrás, cuando integraba el gabinete del Silvestre Veña, fuimos a la localidad de Raquel a inaugurar la radiotelefonía rural, que era un adelanto importantísimo en ese tiempo y en esa zona. ¿Cómo eran esos tiempos de venir a la escuela, desde el campo, todos los días? Me contaba que también había clases los sábados, ¿no? Sí, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, eran todos los días. Y no había ninguna posibilidad de no concurrir algún día, sobre todo en la escuela secundaria, porque se perdía la continuidad de la clase y no gozábamos de los medios de comunicación actuales que podíamos recabar la información ante nuestra ausencia. De modo que la permanencia, la continuidad de concurrencia era prácticamente diaria, era necesaria. ¿Y qué medio utilizaban para asistir a la escuela diariamente? Sí, parejábamos con el sur. El sur, ¿y usted asistía con algunos otros compañeros, hermanos o vecinos? La escuela primaria éramos varios compañeros, porque en aquel tiempo los vecinos de las colonias eran numerosos, de modo que eran varios los chicos que concurrían a la escuela. No fue así, y en la escuela secundaria, durante varios años, sí, éramos dos, un compañero mío que después fue abogado, que era Edilio Garrón. Y como él tenía algunos años adelantados, concurría algunos años adelantados, los últimos años los viajé solo. Bueno, y las alternativas de la vida lo han llevado a desarrollar su actividad profesional como médico cirujano en la ciudad de Rosario, su actividad política, pero no ha olvidado el terruño, porque vuelve periódicamente aquí, donde tiene su explotación agropecuaria. Sí, por eso le decía que es fuerte la atracción el terruño. Yo sigo la evolución, tengo la continuidad de la explotación agropecuaria que era de mi abuelo. Hace más de 100 años que esa explotación pertenece a la misma familia. Y ha podido apreciar seguramente, ¿no?, los cambios en esta comunidad y en esta escuela, precisamente, que hoy celebra 75 años. Por supuesto, la escuela tuvo una evolución en este momento, de acuerdo al nuevo programa de educación, así también como los avances de toda la comunidad que está prácticamente conectada con las grandes ciudades regionales, con las grandes ciudades del país, y que tiene los medios de comunicación como el teléfono, que la conectan con el mundo. Le agradecemos esta gentileza y realmente un gusto habernos reencontrado después de tanto tiempo sin vernos y recordar esos momentos tan lindos, ¿no?, que hemos vivido, cuento, a ese gran estadista que ha sido don Carlos Silvestre Beñe, por dos veces gobernador de Santa Fe. Exactamente. Yo siempre digo que todos los gobernantes de esta provincia aspiran a poder ser un gobernador como Silvestre. Así que, muchas gracias. Pues, le entregamos el recuerdo. Promociones del 66 al 75. ¿Todo listo? Bueno, disparen nomás. Las distintas promociones seguían desfilando y, mientras tanto, se llevaba a cabo el brindis por estos 75 años de educación de la escuela Domingo Faustino Sarmiento, número 458 de Virginia. Con muchos recuerdos, mucho pasado, pero también muy lindo presente y, por sobre todas las cosas, mucho futuro. ¡Gracias! Gracias! J Rayando eso, rayando 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 eso, rayando Rayando eso Bueno, estamos con Renato Berrone que está viviendo un momento muy especial nos comentaba porque no solamente es un ex habitante de Virginia sino es un ex alumno de la escuela y por si fuese poco, tiene una relación muy directa con quienes donaron el terreno Usted es hijo de uno de los que han donado el terreno donde estaba hoy la escuela de Virginia Exactamente, de Juan Berrone Bueno, y cuénteme algo de cómo ha sido eso cómo se enteró, qué novedades tiene eso No solamente la firma de Berrone, hermano a través de mi padre se donó el terreno sino que también un horno completo, ladrillos más o menos 60.000 unidades El hecho importante que no figura ningún archivo aquí en la escuela que a raíz de que mi padre no quiso que se anotara nada fue que él fue el nexo de unión entre don Esteban Ollero y el señor Borracina que fueron acompañados por él a Santa Fe y los presentó al gobernador de aquel entonces Luciano F. Molinas Papá era un caudillo digamos jamás dependió de ningún del presupuesto de la provincia jamás tuvo un sueldo él salía con su forcito hace propaganda era democrata, progresista y siempre practicó la política para el bien común Y a usted le quedó un buen recuerdo que lo estaba comentando con sus ex compañeros recién y recordaba esos buenos momentos de 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 la primaria, ¿no? aquí en Virginia Lindo recuerdo Muy buenos, sí muy lindos recuerdos salvo la lo que dije hoy que me refería a la primer maestra la señora Valentino Maldonado fue una muestra tremendamente exigente terrible tenía una exigencia y había castigos para quien no se portara bien quien no cumpliera con los deberes en fin el estudio, ¿no? y sí Eran otras épocas pero indudablemente son momentos momentos que usted recuerda con mucho cariño sí, por supuesto eran otros sistemas pedagógicos no los actuales, ¿no? ¿qué sintió hoy cuando entró después de mucho tiempo a esa vieja escuela? bueno yo cada tanto vengo acá al pueblo y lo primero que hago es pararme frente a ella y mirarla la última vez se emocionó cuatro meses atrás en la oportunidad de la fiesta de la baña cauda acá en Humberto vine a visitar a un amigo que vive justamente enfrente el señor Giorgi me ocupé tanto de él que hacía tanto tiempo que no lo veía que apenas le eché un vistazo tal es así que no me di cuenta de toda la reforma que fue una tremenda y agradable sorpresa hoy de ver esa escuela como está magnífica fue un emocionante hoy fue un día para mí de estos que no me voy a olvidar por tiempo que viva ¿cómo se preparó para venir de Rosario y encontrarse con gente que hacía mucho tiempo que no había ido? me preparé para este momento realmente con todas las ganas con todas las fuerzas estando tan lejos de este lugar usted nació en Maguá a los pocos meses estuvo aquí en Virginia ¿qué se siente estando tan lejos a casi 300 y pico de kilómetros de un lugar así tan tranquilo y de pronto es una gran ciudad como Rosario? a mí siempre desde que me fui nunca me dejaron la nostalgia de mi pueblo mi terruño querido yo los quiero y me encanta ver cómo está que ha crecido no mucho pero está lindo esa es la verdadera expresión que quiero dejar dicha además se acuerda y mucho de todo lo que aconteció en aquel momento buena memoria sí me acuerdo me acuerdo de muchísimas vivencias no soy un digamos recopilador ordenado sino me podría escribir un libro de mi vida donde los principales acontecimientos serían mi primaria acá en este pueblo Renato ¿en qué año desde qué año a qué año estuvo acá en la escuela? del 38 hice yo 6, 7 8 grados porque repetí tercero por cabeza hueca y lo confieso y sexto porque había un solo alumno un solo alumno que fue la Blaquita Arcos que está presente acá bueno Renato nosotros le agradecemos y bueno lo felicitamos por haber compartido durante toda la noche vivencias de toda índole con mucha gente que estaba en grados anteriores e inferiores a usted yo te agradezco a vos esta oportunidad realmente extraordinaria que ya te digo me llenó de emoción me llenó de emoción sentir lo que dije hoy sobre mi querida maestra Catalina se me cae el área cada vez que me acuerdo de eso Renato muchas gracias gracias a vos muy amable bueno estamos con Susana Bertiche directora del establecimiento y Pedro Freire presidente de la cooperadora y también de la comisión de festejos no no soy presidente sino soy integrante de la comisión de festejos bueno se podría decir misión cumplida misión cumplida hemos terminado hoy una nueva etapa yo creo que con un éxito realmente bien marcado más de 400 personas esto marca las claras de que indudablemente la gente respondió a la convocatoria la verdad que sí yo no me la esperaba no es cierto no esperaba ver tantos exalumnos como hoy es decir el acto tan emotivo que tuvimos pero bien contenta muy contenta Pedro y la cooperadora los integrantes también han colaborado de una manera muy especial ¿no? todos han colaborado sin la colaboración de ellos hubiera sido imposible de que esto hubiera podido salir de esta forma así que aquí de una manera o de otra todos han puesto su granito de arena y bueno los resultados están a la vista quedan nada más que los agradecimientos así es el agradecimiento a todo el pueblo de Virginia y a toda la gente que se ha acercado a gente que ha venido de Rosario de Córdoba de Buenos Aires a compartir y a revivir viejos momentos y acordarse de su escuela bueno esto ayuda un poco a paliar la situación a veces media de caída que por ahí tienen los docentes pero esto esto ayuda ¿no? a seguir a continuar a seguir con este esfuerzo diario esto reconforta la verdad que sí reconforta mucho ver mucha gente mucha gente que nos apoyó principalmente los exalumnos todos los martes reunidos el clima que se vivió fue muy lindo bueno dividido en dos partes porque una la tuvieron en mayo y otra ahora sí dos partes la primera en la inauguración del establecimiento de la ampliación en la refacción y ahora el festejo de los 75 aniversarios de la educación bueno en nombre de Teleregión queremos agradecerle la invitación que nos han hecho hemos estado presente y de una manera compartiendo lo que esta comunidad está viviendo hoy en memoria de estos 75 años de la educación los agradecidos somos nosotros por ustedes por haber venido por compartir con nosotros y llevar estas imágenes a una gran parte de la región gracias Susana gracias Jorge que se vayan preparando el resto que se vayan preparando me dan las claras de tardar compartiendo madrugada una gran risa pasó la noche en vela la lluvia y la sed me gusta la gente que cuando saluda la pierna en la mano con fuerza y sin operada que mira los ojos que mira de frente que dice a la cara aquello que siempre que no me pesa cualquier rima o de más diez 36 al 85, vamos a la foto y después el recuerdo. 37 al 85, vamos a la foto y después el recuerdo. 38 al 85, vamos a la foto y después el recuerdo.